No dure cuando digas que me amo, no dudes cuando te responda igual, no, es mi amor, nunca, nunca, nunca morirás. Siempre, 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 siempre te amaré, no dudes cuando me gustó, no, es mi amor, nunca, nunca, nunca morirás. Yo, yo, yo te amo, no, creeré, no, es mi amor, nunca, 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 nunca morirás. Yo, yo, yo Te amo, te amo Es mi amor, nunca, nunca, nunca morirá Y sabes, cielo, cielo, que no puedo dudar Y sabes, cielo, que no puedo dudar Y sabes, cielo, que no puedo dudar Buscaré otro mundo lejos del sol Y en las estrellas Un lugar donde siempre brille la luz En las tinieblas Y sabes, cielo, que no puedo dudar Y sabes, cielo, que no puedo dudar Y sé, cielo, que no puedo dudar Y miren Dile, miren Donde el tiempo no pasará Estarás en las estrellas Estarás en las estrellas Estarás en las estrellas